Es el octavo de los 21 puntos pertenecientes al meridiano de Vaso, cuyo nombre significa Pivote de la Tierra, localizado en la depresión próxima al borde posterior de la tibia. Según la medicina tradicional china, en dicho punto, se elimina la obstrucción del meridiano, regula el útero y la menstruación, y se regula el chi. En la actualidad, vemos presente el uso de dicho punto para tratar el edema, disuria y emisión seminal nocturno. Por último, se indica contra la menstruación irregular, dismenorrea, merrorragia, contra el dolor abdominal y distensión, y para tratar la diarrea.